Ya en la mesa de Interlíneas Semanal, es un gusto tener con nosotros un invitado especial, que es el profesor Miguel Alonso Raya, integrante del Grupo Galileo del Partido de la Revolución Democrática, exdiputado federal, ex todo. Gracias Miguel por estar aquí. No, no, al contrario, te vale por la invitación. Una gran trayectoria política de Miguel. Y bueno, por supuesto, Carmen Martínez y Javier Bravo, como otros viernes. Gracias. Buenas tardes. El contexto del Estado es un poco el tema, creo que son varios asuntos que confluyen, ¿no? La entidad vive, ha habido momentos políticos agitados después del 5 de junio, sobre todo porque se detectó este tema de que los terrenos que a un alto costo, hoy el Secretario de Finanzas reconoce que mil millones de pesos es lo que le va a costar al gobierno conseguir los terrenos que le va a regalar Toyota en la Paseo del Grande, pero ese no es el asunto, eso está muy debatido y pues ya de alguna manera se volvió parte del paisaje que subsidíamos a estas grandes corporaciones. La cuestión delicada es que aparte de eso se aproveche para que haya sombras de dudas sobre la verticalidad contra las que se realizan estas operaciones, si hay o no intermediarios, si hay tráfico de información privilegiada, si hay beneficios muy directos o incluso indirectos, si hay corrupción también, que es lo que está en el debate. Y si esa cifra se confirma, porque ese presupuesto está en relación al costo por metro cuadrado que habían mencionado, que era de 148 pesos, en relación a esos 148 pesos se hizo este presupuesto de mil millones. Si se pagó más, como hemos observado en algunas hectáreas, en algunos predios, pues difícilmente vamos a mantenerse así, pero yo creo que se va a elevar. A mí lo que me extraña de no entender como lección es, la gente salió a votar el 5 de junio fundamentalmente contra la corrupción. Las manifestaciones recientes y las medidas que han tomado en el caso de Quintana Roo, Veracruz o Chihuahua, para ellos adelantar rápidamente el nombramiento de los fiscales ante corrupción, es para blindarse frente a lo que la gente votó. Los gobiernos salientes. Los gobiernos salientes, lo que están haciendo, si por eso es la irrupción en el Congreso de Quintana Roo, o el asunto este de la provocación que mete Duarte con unos porros para efectos de una manifestación que había hace antier en Chihuahua, y mete unos porros para que prendan, para que destrocen o dañen de alguna manera las puertas del plazo del gobierno. Cuando la manifestación es de alguna manera exigiendo que inmediatamente el gobierno que ya fue electo empiece a tomar medidas para la cuestión de ajustarle cuentas a Duarte. Entonces, frente al mensaje que donde la gente salió en Durango, en Chihuahua, en Tamaulipas, en los lugares donde no se creía, salieron a votar como cuando caen dictadores en cualquier parte del mundo, a festejar, a tomar las calles, etcétera. Veracruz, Veracruz, Quintana Roo, el caso de Durango, de Chihuahua, de Tamaulipas, fueron festejos de enorme júbilo por el resultado de las elecciones en cada uno. Y aquí no se está leyendo. Y aquí no se está leyendo el asunto. O sea, cuando, es decir, insisto, incluso cuando el PAN presume del asunto de que ellos participaron y fuimos juntos, efectivamente, el diseño de la parte constitucional de la reforma anticorrupción, del sistema anticorrupción, con el apoyo de todo el grupo este encabazado por Merino y otros de los ciudadanos, para la cuestión de la rendición de cuentas. Y entonces, o sea, festinan eso, pero no están revisando, no están tomando medidas de qué hacen sus gobiernos frente a eso. ¿Qué es lo que está aconteciendo con sus gobiernos en relación a eso? Todo el mundo critica al corrupto del partido de enfrente y disculpa al propio. Eso es lo que estamos observando. O sea, un poco decía, o sea, hágase, aplíquese la ley y los güeyes de mi compadre, pero ¿por qué conmigo? O sea, en el asunto. Entonces, sí exijo este diseño, sí exijo que se aprueba. Bueno, la exigencia esta de vetar lo de 3D3, de cómo quedó, para modificarla, etcétera, etcétera. Todo ese asunto. Y luego, a la hora y a la hora, no observas o no volteas a ver a tus propios gobiernos lo que está aconteciendo. Bueno, nosotros no podemos sernos al cuento. En el caso de Oaxaca, de alguna manera, la gente votó también contra el asunto de las anuncias de corrupción de Gabino. Si nosotros le empezamos ahí a tapar y a nos darnos cuenta, o en la Ciudad de México, nos han castigado por las prácticas de corrupción en las delegaciones, indiscutiblemente. O entendemos, de fondo, el problema y la actitud de la gente, la actitud de los ciudadanos, o entonces nos estamos equivocando del fenómeno que se está produciendo y de lo que la gente está haciendo uso del voto para efectos de sacudirse cosas en cada una de las entidades y en cada uno de los lugares donde viven. Carmen, tú que has seguido todo el caso de Toyota desde que empezó. ¿Cómo has visto la evolución? Pues creo que en esta semana se han dado varios pronunciamientos ya políticos. Hablábamos justamente el viernes de la semana pasada sobre la actitud pasiva que ha tomado el PRI, al menos a nivel local. Esta semana llevo pronunciamientos de Yulma Rocha y de Bárbara Botello en la Cámara de Diputados y también, bueno, de la exalcaldesa ante la Procuraduría General de la República para solicitar, más bien, interponer una denuncia por el caso Toyota. Y, bueno, ahora sí ya vemos una reacción, pero creo que es una reacción que está enfocada en el aspecto político, en el aspecto de, como soy PRI, ahora a ti, gobierno panista, te voy a estar exhibiendo. Más que creo... O en el aspecto, en el caso de Bárbara Botello, de una especie de revanchismo personal porque ella también está siendo objeto de acusaciones, ¿no? Claro, claro. Ella tiene ahorita una auditoría vigente en la literatura superior del Estado de Guanajuato a la administración que ya llevó 2012 a 2015 como alcaldesa de León y es justamente, hasta ella está exigiendo que ahora se investigue este asunto de la compra de caleras de ameches. Vemos un asunto muy político, tiene tintes políticos, es un trasfondo político, más que considero, más que es más eso que una exigencia para que se esclarezca el caso de Toyota. Ya hay al menos pronunciamiento. Vemos ahora si cierta movilización, salen las diputadas panistas a querer contener el tema y decir, bueno, pues que no confundan, ¿no? El recurso que se utilizó es recurso estatal porque tendría que intervenir la federación. Y bueno, ahora el argumento que están dando los panistas es hay que dejar en las instituciones, pues que ellos hagan su trabajo para ver cuál es el resultado de la auditoría, pero ya hablábamos desde el principio, pues que esta auditoría tiene pocas posibilidades. Está muy acotada. Sí, está muy acotada. Pero en lo que dicen Carmen, Miguel y Javier, en Guanajuato todavía no vemos una exigencia ciudadana y creo que Márquez todavía tiene un gran blindaje. Y este mal enfoque político de muy rápidamente subirse de los partidos al tema sin indagar, sino ir a la Procuraduría General de la República, como lo hizo Bárbara, lo blindan más. Yo creo que ni Bárbara Oteo ni Yulma Rocha se han parado en caleras de amecha a platicar con los ejidatarios, que es algo muy sano de hacer, ¿no? Yo creo que se requiere indiscutiblemente de documentar el asunto de la investigación, pero sobre todo de una cuestión, a ver, lo que se legisló y el rediseño que se hizo del órgano superior de fiscalización le da facultades para intervenir, para adoptar resultados. Entonces, cierto que no se ha publicado todavía, se detuvo la publicación en el diario oficial por las partes estas que está vetando, de 3 de 3 y el artículo 32. Pero ya en el rediseño, ya en la aprobación que se hizo, le das facultades a la... Desde la reforma constitucional y ahora en el marco de la ley secundaria, se le daba facultades al órgano superior de fiscalización para que pueda, a petición de los ciudadanos, ¿cómo se llama?, intervenir y auditar determinadas prácticas en donde la gente no tenga dudas o no esté satisfecha de lo que está aconteciendo. Entonces, hay oportunidad y yo creo que... Pero tú vas a decir que retroactivo no se puede aplicar. ¿Cómo? Porque apenas entra en vigor la reforma legal y cualquier cosa que haya ocurrido en Guanajuato en estos días fue anterior. En negativo no, pero en positivo sí. En ventaja de los ciudadanos sí. O sea, a ver, nosotros podemos agarrar... Eso es lo que luego la gente y algunos no han entendido. A ver, hubo un cambio radical que nuestro amigo Pancho intentó luego meter una iniciativa para darle paz atrás, que fue la reforma del artículo 1 de la Constitución. Arroyo, Pancho. Por suerte, Pancho Arroyo, nuestro amigo, si me refiero, nuestro Pancho Arroyo, intentó, metió una iniciativa para intentar darle reversa a eso. Que fue un gran paso, yo creo que el paso más trascendental de la 61 legislatura fue el asunto de la reforma de los derechos humanos y las garantías de todo el capítulo de la Constitución y particularmente del artículo 1 de la Constitución. Y entonces usted da margen a que los ciudadanos, o sea, todo ciudadano se empodere y pueda defender sus derechos, sea eso lo que está escrito en la Constitución o con los convenios y tratados internacionales, porque quedan en igualdad de condiciones de su africano. Es lo que permite que entre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es lo que ha permitido y que han dado diferentes recomendaciones, incluso obligado al gobierno a pedir disculpas y a reparar daños de Caso Radilla y otros de los que se han venido, ¿cómo se llama?, resolviendo en la Corte Interamericana. Y a eso obedece. Ha ido el secretario de Gobernación a Guerrero, a Chihuahua, a tener que pedir disculpas de algunos casos. Entonces, creo que sí va a haber posibilidades, en mi opinión, hay posibilidades y si hay voluntades, si el gobierno quiere en serio aclarar el asunto, pues creo que el órgano más adecuado para intervenir como institución sería el órgano superior de fiscalización, para que no haya duda. O sea, si yo no tengo duda, yo mismo solicito, si yo digo que no hay problema, pues yo mismo solicito que intervenga, que coadyuve el órgano superior de fiscalización para efectos de despejar todo tipo de duda. Bueno, voy a pasar, porque nos lleva todo a lo mismo, Caso Toyota y Caso Inseguridad Pública. O sea, Proyecto Escudo, 2.700 millones de pesos, se nos vendió diciendo que iban a mejorar las cosas, algo iba a mejorar, quizás demasiadas expectativas vendidas por los funcionarios que querían adquirir este proyecto, este programa y algo de escepticismo de otros sectores, incluyendo la oposición que le otorgó su voto de confianza. Cuatro años después, tres años después de que estaba en funcionamiento, vemos que las cosas están peor que nunca y que no hay ninguna cámara que esté tomando una fotografía perdida por allá de algún grupo delictivo, de un sicario actuando a plena luz del día, como acaba de pasar ahorita en el bulevar Torres Landa. El Proyecto Escudo no ha servido para nada. La ciudad está cada vez más preocupada por la ciudadanía, está preocupada por el tema de la inseguridad, pero el PAN sigue estando blindado en Guanajuato por la ausencia de trabajo político de la oposición. Bueno, yo creo que ya no solamente sería el programa Escudo, se van acumulando medidas y medidas que están costando. No solamente la implementación de Escudo, es la modificación del Código Penal, es también la creación de la Policía Urbana Estatal, la implementación del Mando Único, que recarga no es que salven presupuestalmente al municipio que está insuficiente para poder tener corporaciones de seguridad, están invirtiendo dinero público, ahora cargó del Estado, es decir, el acreedor cambia, pero finalmente es inversión, es implementación de medidas que hasta el momento no han hecho, no han movido ni un cabello el repunte de los índices delictivos, de manera general. Y entonces, ante eso, estamos viendo una suerte de explicaciones que no dejan y que no han permitido, finalmente no han logrado mantener esa calma. Veíamos y platicábamos antes de entrar al aire, el índice de satisfacción en seguridad no rebasa el 25% de manera general. Ni la confianza en las policías, ni las medidas tomadas por el gobierno, ya sea municipal o estatal, ya no digamos federal. La visión del INEGI, un organismo oficial independiente. Así es, finalmente es la percepción, ahí es donde se miden finalmente los impactos de estas políticas públicas, cómo están llegando al ciudadano, no están impactando en lo más mínimo. Los índices están ahí. El repunte de armas de fuego que estábamos observando hace unos instantes, pues ya va prácticamente por el… vamos, la mayoría, pues el 70% de los homicidios que se cometen, se cometen con armas de fuego. Más o menos es la proporción mensual que traemos ya del sistema nacional. El corte que tenemos, que ojo, también es insuficiente, porque resulta que el sistema nacional se alimenta de carpetas de investigación. Si en un solo ataque, que es una carpeta de investigación, asesinan a dos personas y lesionan a dos más, entra en una carpeta de investigación. Entonces todavía las cifras estarían ahí por aclararse y tendrán que ser debidamente pormenorizadas por la Procuraduría Estatal. Pero entonces todos estos hechos al final se atajan con una sola tesis que parece más absurda y yo creo que ya es incluso grosera insultando la inteligencia del ciudadano. Estos hechos ocurren entre personas que están coludidas con el crimen, no están tocando a las personas honestas. Bueno, las personas honestas están en el puesto de carnitas donde ahorita acaban de atacar. Las personas honestas también pueden estar en el local, en el Cibercafé de San Miguel, donde ayer hubo otro ataque. Es decir, el tratar de blindar de esa manera... O con su casa desvalijada o amenazados para quitarles una computadora. Hay diferentes hechos en los que me parece que el discurso oficial está completamente rebasado. Primero decían, no pasa nada. Hoy dicen, sí pasan, pero son los malos que andan por aquí. Pero mira, por ejemplo, en diciembre hubo un crimen en el ejido de Puerta del Mundo. Puente de donde yo soy originario, Salvatierra. A las 10 de la mañana llegaron y en una tortillería, la única que hay que ir, y a dos, iban a buscar al papá de una muchacha, no estaba el papá o no salió, y mataron a un muchacho de 17 y otro de 20 años. En pleno, a las 10 de la mañana, como tal. O sea, derivado de eso, Ricardo Raya Rosas, que era el presidente del módulo de Río, de alguna manera denuncia o presiona para que se aclare. La sola presión, la sola posición de Ricardo como presidente del módulo, lo lleva a que en los pocos días lo balacien entre Puerta del Monte y Cupareo y termine... Y Miguel Márquez fue a su sepelio. Sí. Y no puede decir que era una persona que andaba en malos pasos. Exactamente. No, no, no. Era presidente del módulo. Ya se había advertido, ya se había advertido del asunto y del griego que traía. Era un asunto que se pudo, que se pudo, desde el punto de vista, evitar. Pues claro que sí, si toman medidas localizas. Entonces, las dos bandas enfrentadas son encabezadas por migrantes deportados. ¿Deportados por qué? Pues por andar metidos allá distribuyendo droga, eso. Entonces, si no le das seguimiento ni a eso, ni siquiera por qué te deportan determinada gente que me imagino que le informan al Instituto Nacional de Migración. No te deportan nada más así. Le dicen, a ver, vamos, estamos deportando a fulano y a sultano o a la lista de gente que sea por tales cosas. Y entonces, es obligación que mínimo le dé seguimiento. Pues qué pasa con esas gentes como tal. O sea, no hay un trabajo de inteligencia. No se nota. Entonces, primero, yo creo que se tiene que... El gobierno debería reconocer que está complicado, que es grave el asunto. No darle vueltas a la cuestión. Y aceptar que se tiene que revisar la política pública en materia de seguridad. O sea, no está funcionando. Se han logrado y lo hemos localizado. Pasa lo del Lamborghini o lo de... ¿cómo se llama? El Rolls Royce o tal. Y, bueno, las cámaras detectan y vía las cámaras rápidamente das con fulano, sultano, con el vehículo y con el domicilio de quien entre. Aquí no está aconteciendo eso. O sea, no está sucediendo eso de que, digamos, tal cámara detectó y aquí está el video. Y entonces, digo, aquí en el... Lo que pasa aquí en el boulevard, pues se supone que debe ser detectado, cuando menos por alguna cámara también. Y no hay tal. Entonces, la inversión que se hizo... Y explicaciones hay múltiples. Que Bárbara Botellón no quería trabajar con el sistema. Bueno, ya no está Bárbara Botellón. Carmen, no te hemos dejado hablar. A ver, por favor. Perdón. No, sí, bueno, a mí me causó un poco de ruido esta declaración que hace Luis Enrique Ramírez Aldaña al decir que no le pasa nada a las personas honestas. Pues creo que sí está pasando, ¿no? Y hay un descontento general y hay miedo general. Y, bueno, los hechos ocurren cada vez en zonas más transitadas, en lugares más públicos. Antes se buscaba, pues, algún lugar escondido como para ir a tirar el cuerpo. Ahora dejan una cabeza sobre uno de los lugares más transitados. En León sí pasa, sí está pasando. Y sí, los pretextos para las cámaras o para atender este tema de seguridad son muchos. O se tiran la bolita como diciendo, bueno, es que son delitos de alto impacto, pues eso tiene que atender la federación. Y dicen, ajá, sí, ciertamente, es un asunto de federación, pero ¿dónde está entonces el gobierno municipal o el gobierno estatal para exigirle a la federación que haya una coordinación adecuada? ¿Dónde queda...? ¿No se reúnen cada viernes o cada semana en un grupo de coordinación? Pues, se supone que tienen sus reuniones de coordinación. ¿Las presuman mucho? Sí, las presuman. Y siempre dicen que, bueno, es que tuvimos la reunión de coordinación y que ya las cambiamos de cada dos meses a cada mes, a cada 15 días. Pero ya en aspectos así tangibles no se nota, no se nota esta coordinación. Y en el sentido de las cámaras o de la autoridad municipal, pues vamos, ahorita incluso hay una controversia en el municipio por una adquisición de 3.650 cámaras que no saben si las otorgaron de manera directa, si es una compra directa, si no. Este tipo de cuestiones va retrasando un aspecto muy importante que es atender de manera focalizada la seguridad. Entonces, pues sí es necesario que cada quien, desde su instancia o desde su jurisdicción, haga lo que le corresponde. Bueno, y en medio de todo esto, y un poco ya enfocándonos al final de esta mesa, el gobernador Miguel Márquez, a tiros y tirones, reconoce, porque no lo han dicho muy explícitamente, que se va a un viaje a Europa de dos semanas. El programa no se conoce, él deja el país hoy a la medianoche. Sabemos que va a Roma, sabemos que quiere buscar una entrevista con el Papa, que no tiene aún, sabemos que lleva a unos artesanos, como pretexto, con unos tibores, con la Virgen de Guadalupe ahí, con un arte muy raro, que no creo que vayan a provocar grandes admiraciones ante salas de los museos vaticanos, pero bueno, que por cierto hay que pagarle al Vaticano el espacio para llevar estas piezas y ponerlas ahí, porque ahí nada es gratis. Luego va a Austria, va a Alemania y va a Burdeos. En Burdeos se sabe que tiene una firma de un convenio, también se sabe muy poco del Implanet y que van a ver a los productores de vino de Francia, a ver si se interesan en Guanajuato, que en nuestra industria vitivinícola todavía no. Me recuerdo estas giras que hacían los presidentes municipales de repente, como el de Jaral del Progreso, que decía, vamos a promocionar el dulce de leche a Chicago, ¿no? Y lo que querían era viajar y pasearse un rato con cualquier pretexto. Es el momento para que Marques abandone el país. Yo creo que hay un objetivo fundamental, tomarse una foto con el Papa y mandarla a México, publicarla en varios medios, como lo hizo Peña Nieto, como lo hizo Fox, como lo han hecho varios, pretendiendo Andrés Manuel, Amalia García, pretendiendo ganar ahí unas líneas agatas en los medios de cara a su idea de ser precandidato. No sé, venderla un poco al público católico, que yo creo que eso cada vez cuenta menos, pero en fin. ¿Cómo ven esto? Todavía la gente no se confirma, ¿eh? ¿Están haciendo todavía algunos ajustes? Entonces, ahorita me mensajeaba con... Bueno, pero ¿cómo se van sin la agenda? Realmente no tienen algo definido, porque saben precisamente que la agenda, que esta agenda, que esta gira, pues está entrando con calzador. Necesitan calcular muy bien los tiempos en los que va a estar fuera. El contexto no está para eso. Sabemos, pues, que es oportunismo este asunto de los posicionamientos de Bárbara Botello, pero, digo, al final, si causan efecto, pues, digo, oportunismo no. La propuesta es que en 15 días se informe de manera contundente al Congreso cuáles son los gastos y las operaciones que se hicieron en los terrenos de Toyota. Por poner nada más un ejemplo. Bueno, por ejemplo, no debería irse el secretario de Desarrollo Económico. Si va a Márquez, alguien debería quedarse a tener el changarro, ¿no? El coordinador de comunicación social, que yo no entiendo también... Bueno, el coordinador de comunicación social, Enrique Avilés, ya justificó su viaje porque hizo una transmisión por Periscope ayer muy temprano, como a las 6 de la mañana, desde Madrid, de una conferencia de prensa sobre... Tenía cero espectadores cada uno. Pues, yo creo que sí salió caro el boleto para hacer una transmisión en Periscope, pero bueno. El problema de esto es que... O sea, yo creo que todo mundo espera y ese es el problema de ignorar el asunto de los ciudadanos. Uno puede decirle la culpa más o menos que si la estrategia de tal o cual partido, que si esto o lo otro. La gente, la verdad es que la gente salió a votar. Las encuestas valieron sombrías, no dijeron, nunca dijeron, o fueron objetivas en la bronca y en las mediciones. Una gran parte de la gente ocultó el voto, ocultó la opinión, la intención de su voto. Hasta incluso en las de salida ocultaron la intención. Pero el hecho es que la gente... Yo vi en Durón colas y colas de gente votando en la capital, lo que nunca se vea dado. O en Juárez, la cuestión desde hace tiempo lo más que votaba era un 35%, o votó el 50% en Juárez, con el independiente y apoyando a Corral como con él de la Guardia Natura. Si la gente no entiende que estas cosas requieren explicarle a los ciudadanos tu agenda, a qué vas, por qué razón, de tal manera que se justifique con toda claridad frente a la opinión pública, frente a los ciudadanos que te dieron el voto, pues a qué vas, cuáles son los beneficios, cuál es el objetivo que llevas en tu viaje, en tu ruta, y venir y regresar, y rendir cuentas de esto, este objetivo me propuso y esto fue lo que logré, y aquí está la información en concreto. Yo no creo que sea ni el momento más oportuno por lo que está pasando en Guanajuato, ni la mejor manera de justificar un viaje de esa naturaleza. Miguel, y por lo que está pasando en Europa. Y por lo que está pasando en Europa. Si vas a gira de negocios y en este momento Inglaterra abandona la Unión Europea, eso se estabiliza mucho. Se estabiliza mucho. Tienes razón, pues digo, cambió el panorama con el resultado ayer de la votación en Inglaterra, ¿no? Rápidamente entras con otras medidas, otro tipo de presiones en general en la Unión Europea, que no es como el momento más adecuado para ir a firmar acuerdos de ninguna naturaleza. Ojalá fueran soluciones, las que fueran a buscar soluciones acordes a las problemáticas que vive el Estado de manera actual. El asunto es que ninguna... Ojalá no fuera una gira preelectoral. Pero en alguna de las plazas, si tú me dices, fue a haber nuevos sistemas de seguridad, o sea, digo, hasta lo más burdo que nos pudiéramos imaginar, pero que vaya acorde con lo que estamos viviendo en este momento. Es como si él viviera en su propia realidad. A ver, les voy a comentar una cosa que yo pienso, creo, que es una hipótesis. La gira la está programando y planeando no un área logística cercana al gobernador, sino el secretario de Turismo, Fernando Oliveira. Es que a eso voy. Que se ha convertido en los últimos meses en el dueño de la agenda de Miguel Marques. Se agrauta al que ya algunos de sus amigos lo ven como aspirante a la candidatura panista. No sé si es panista, habrá que revisar. No es militante. Pero, por eso tiene este tinte vaticano, burdeos, ¿no? Además que, digo, no es una gira organizada, por ejemplo, por Juan Manuel Fernández, este contratista que tienen, que atrae empresas, que los ha llevado con una gran precisión a giras donde se trata ya de firmar el papelito para que se venga la empresa. Entonces, creo que entré en una segunda etapa como lo que vimos el 5 de junio, cuando Enrique Avilés, que fue vocero de Oliveira y ahora lo es de Márquez, contrató estos tuits para ganarle presencia a Márquez con tuiteros de más de 100 mil seguidores, pero que todos eran porno-tuiteros. Entonces, bueno, hoy se va al Vaticano, quizás a confesarse por aquello, ¿no? Pero vemos que es muy improvisado, muy endeble, muy ligera la forma en la que están organizando estas agendas de Miguel Márquez. Y me parece un grave descuido porque en Guanajuato las cosas están empeorando y debería haber muchas seriedades del gobierno para afrontarlas. Y hablo de seguridad y hablo de transparencia. Incluso el tema de Toyota puede terminar generando una polémica y un debate sobre la utilidad que tienen las armadoras a estos altísimos subsidios que les estamos otorgando, porque son mil millones de tierra, pero faltan tres o cuatro puentes y alguna espuela de ferrocarril. El puente de Mazda en Salamanca costó casi 300 millones de pesos, o sea, esa inversión se puede ir a los 2 mil millones de pesos para que luego estas empresas, pues sí nos dan mucho prestigio, pero paguen salarios muy bajos y a la larga en 10 años pueden estar fuera de aquí. Y ni siquiera rasguñan el déficit de empleo que hay. Vamos, no le hacen realmente nada a una armadora que crea 500 empleos directos. Pero qué bueno que llegan, habría que revisar a esos precios y luego que no sea pretexto para la corrupción, porque me parece terrible, ¿no? Yo creo que lo más grave es eso, que el problema es, una, no estás regulando ni estás construyendo acuerdos para que tengan un trato salarial más adecuado con los trabajadores, que debería ser como... Al contrario, les recomiendas a los sindicatos más blancos y anuentes que hay. O sea, a los que no tienen ningún escrúpulo para hacerse guajes en la defensa de los trabajadores. Entonces, yo digo, a ver, patas, hasta los chinos, otros pactan la cuestión de cómo absorbe cierta tecnología y cómo paga de determinada manera a los trabajadores. Dos, pues tienes que medir y tienes que informar de costo-beneficio de lo que invierte el gobierno del Estado para que una empresa de esas se asiente. Porque si el día de mañana Toyota ya no le conviene o ahí se va y ya te fregaste porque ni siquiera la inversión se recuperó. Tuviste un boom de tres, cuatro, cinco años. Tu producto interno bruto creció aparentemente porque parte de ese producto interno bruto en realidad se refleja en Japón. No, porque luego por el otro no tienes ni siquiera coordinado con el seguro con esto para que también vayas desarrollando la infraestructura elemental que requieres para poder atender a los trabajadores que tienen, formales que tienes. En Seleya se les disparó con la Juanda. En Mimo Salamanca con Mazda. Tienes la presión en Irapuato y lo de aquí de León en donde tenías parado el propio hospital del IMSS por la crisis de Ica o por la bronca con Ica. Parece que ya se empezó a reactivar la construcción. Pero bueno, trae un problema mayor. Estás aceptando que los trabajadores del IMSS, del Issste, vayan a atenderse en el sistema estatal de salud. Y estás saturando el sistema estatal de salud frente a las ineficiencias y a la falta de infraestructura de las otras dos instituciones claves para... O hasta las calles y las carreteras que es necesario hacer. Tienes el ejemplo del Boulevard Aeropuerto, ¿no? Se planea un crecimiento notable en el puerto interior. Hay ahí la presión de 12 mil gente trabajando y tienes la misma carretera que antes de eso. Que requieres indiscutiblemente ampliar. O tienes parada la carretera de Estapalmillas que por cierto la tiene la Draica, la que sale la que va a salir la que cruza por Apaseo para cortarle rumbo a Palmillas que está ligada a la sonda también de la llegada del gasoducto ahí a Apaseo en Alto etcétera. Todo eso. Entonces hay un conjunto de cosas que están aconteciendo que debieran ser motivo pues de una explicación a fondo de qué pasa a qué de cuáles son los objetivos que el gobierno se ha propuesto las razones y las ventajas. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que no deberíamos oponernos en lo general a que vengan a sentarse y invertir armadoras o empresas de esta naturaleza pero creo que debiera haber también absoluta claridad de en qué condiciones llegan y en qué facilidades se les da. O sea, modernizarnos en todos los terrenos también en el jurídico en la ética pública en la transparencia en la redención de cuentas en todos porque si no pues seguimos siendo ahí totalmente es un desarrollo desigual y no deja de ser una apuesta no deja de ser una apuesta el centralizar todo ese desarrollo en un solo sector porque estamos en un solo sector que es el automotriz encadenar toda la productividad de Guanajuato en un solo sector pues no deja de ser riesgoso porque ese sector también tiene sus altibajos el ejemplo de Detroit yo creo que es algo que debemos de tomar siempre en el panorama y en el librito de consulta porque la mano de obra de Guanajuato no está centrada solamente en la automotriz el desarrollar institutos tecnológicos en todo el estado si bien te puede producir esa mano de obra no vamos el índice de satisfacción de calidad de vida el desarrollo mismo de la persona centrado solamente en el sector automotriz me parece una apuesta demasiado grave porque aparte lo que está sucediendo es que están migrando de otros estados a Guanajuato para también ocupar ese sector es decir es algo que solamente sea atractivo para los guanajuatenses y vamos son muchísimas variables como para poner todos los huevos en una sola canasta muy bien bueno le dejamos aquí por lo pronto el análisis tiene que seguir con calma no falta revisar cosas como proyecto impulso que forman parte de todo este panorama pero ya lo haremos otro día Miguel gracias por estar aquí bienvenido ojalá te veamos de pronto más seguido por la oportunidad de saludar y de participar aquí con ustedes terminamos la revista de la una del día de hoy también las transmisiones de esta semana nos vemos el próximo lunes en punto de las 13 horas yo le agradezco a Miguel Alonso Raya a Carmen Martínez y a Javier Bravo sus aportes en esta mesa me despido soy Arnoldo Cuellar aquí los espero el lunes en punto de las 13 horas gracias